Soy Fidel y tengo TEA, gran tono del espectro autista. Mi mundo es muy divertido, el mundo es inmenso, es tan grande, ancho y ruidoso. A mí me gusta estar en un lugar más tranquilo. Es que mi mundo está lleno de historias, de cuentos, de palabras y de sonidos. Y muchas veces puedo jugar solo, conmigo mismo. Soy Fidel, un niño muy creativo. A una cajita le transformo en un super edificio, y en ocasiones la tapita de una botella puede tener magia para girar. Me encanta jugar con la cuerda de la hamaca. A veces, imagino que es una serpiente. Otras, pienso que es la cuerda del barco y lo tengo que amarrar. Y gusto y te payale con libro. Me gusta pasar el tiempo con mis autos. Tengo autos rojos de varios tamaños. Con ellos, hago carreras y los hago andar a toda prisa. Disfruto cuando las ruedas de mis autos giran. De pequeño, era más callado que mis primos. Y siempre me gustó Obsedify. Ellos jugaban Sega, veía y jugaba también. Cuando quería o necesitaba algo y no encontraba las palabras, usaba señas, señalando lo que quería. O me ponía al lado de algo que buscaba. En las reuniones familiares, me pedían que salude a parientes, y eso era algo muy incómodo para mí. No lo disfrutaba. Hasta hoy, prefería un saludo de choque de manos. Cuando íbamos a las fiestas de cumpleaños, los oídos me parecían mucho más fuertes que a los demás. Entonces, me escondía porque los sonidos fuertes me lastimaban. Después de un tiempo, me diagnosticaron TEA, trastorno del espectro autista. Esto no es una enfermedad, es una condición con la que se convive para siempre. Muchas son las personas que tienen el mismo diagnóstico, pero en cada una se presenta de manera diferente. Al comienzo, no era tan fácil para mi familia. Todos fuimos aprendiendo algo. Me da seguridad seguir una rutina. Cuando algo cambia, me siento inseguro. Me da miedo. En ocasiones, reacciono con un bedinche. El bedinche es mi manera de expresar mis emociones. Me ayuda si me explican con anticipación. A veces, explicándomelo con otras imágenes. Estar en mi casa es algo que disfruto. Ahí tengo mis juegos en mis lugares favoritos. Me gusta marcarme y correr, armando mis circuitos. En la cocina, me encanta sacar y girar mis platos favoritos. Al llegar a la escuela, me gusta entrar a mí mismo. A veces, me detengo a observar algo que me llama la atención. Entonces, me quedan unos segundos. Si la profe se acerca y me explica con cuidado las tareas, es más fácil poder empezar. Cuando en la clase hay un virus, me distraigo mucho y me cuesta trabajar. En ocasiones, necesito salir un rato, para respirar y cargar energías, para volver a empezar más regulado. Si hay tareas que no entiendo, ¿para qué debo hacerlas? Me frustro y me cuesta expresar lo que siento. Necesito saber las clases de cada día. Los cambios de planes me cuestan. Me ponen ansioso. Esto es algo que no puedo manejar solo todavía. En general, decir lo que me pasa, cómo me siento, me resulta difícil. Por fortuna, cada vez más personas entienden mi condición. Me aceptan así y me ayudan. Amo leer libros de dinosaurios. Y soy un experto en el tema. Es que los dinosaurios son fabulosos. Y puedo hablar con ellos mucho tiempo. Las colecciones son mi pasatiempo. Ya empecé a coleccionar figuritas de dinosaurios. Y los guardo todas las noches antes de dormir. A veces, para dormir, abrazo mis libros de dinosaurios. No estoy seguro si un día seré piloto, informático, músico, actor o biólogo, pero estoy seguro que voy a encontrar alguna pasión, con la cual llevaré muy lejos, encontrando a las personas que creen en mí y me ayuden en el camino. Como todo niño, tengo muchos sueños. Soy muy listo para muchas cosas. Su sueño crecer en un ambiente donde no me juzguen por tener esta condición. Todos tenemos nuestro tiempo para avanzar y aprender. A ver, hay paseando, se va de orupí. Adipará, añárona y cobo. Anhelo poder viajar y conocer más lugares. Que todos podamos ser felices y cuidarnos unos a otros. ¡Fín! ¡Fín! ¡Gracias!